Bueno mi gente, le hablo a su amigo y hermano Martín Peralta, siempre sumando un amigo más. Hay algo que hace tiempo quería hacer, pero era difícil para lograrlo. Era difícil para lograrlo. Era presentarle a todos mis seguidores, a todos mis amigos, un grupo de gallo gallino. Un grupo de gallo gallino. Pero antes de presentarle el grupo de gallo gallino, quiero dirigirme a ustedes y decirle que en esta Navidad le deseo todas las bendiciones del mundo. Que sea una Navidad tranquila, que sea una Navidad en paz, que reine el amor, la bondad, la generosidad de Dios en todos ustedes. Que sea en unión familiar, que compartamos familiarmente, que realmente podamos perdonar a todas aquellas personas que nos han hecho un mal. Vivir en paz y en paz y en armonía con Dios. En esta Navidad y en este nuevo año que entra, vivir en paz con Dios. Mi gente, he logrado lo que yo quería. Voy a presentarle un grupo de gallo gallino para padre. Y hoy se lo voy a presentar por primera vez. Le voy a presentar uno gallo gallino y un gallo amarillo. Un gallo amarillo. Este es gallino, pero es ligado con lo amarillo. Es gallino, pero es ligado con lo amarillo. Con lo amarillo que yo puse en Colombia hace par de años. Aquí tenemos la tarjeta del gallo. Aquí tenemos la tarjeta del gallo. Nació 418 de 2021. Ahí pueden verle edad, su papá, su mamá, los abuelos, el peso y el precio. Es un gallo bien hecho. Es gallino ligado con lo amarillo que yo puse en Colombia. Es un gallo mansito, un gallo noble. Y es un gallo muy, muy especial. Yo le digo el querendón. Este es el querendón mío. Vamos a pasar al otro gallo. Este es un gallo gallino negro. Este es gallino negro rosón. Este es un gallo gallino rosón. Y aquí tenemos la tarjeta. El día que nació, los padres, el peso que está ahora, que está inaltivo. El peso que está inaltivo más el precio. Este es gallo gallino indio, indio rosón. Todos son de cruce repetido y cruce probado. Todos son de cruce repetido y cruce probado. 109, 91. Este gallo pesa 3, 10. Este gallo pesa 3, 10. Este gallo pesa 3, 10. Indio gallino. Indio gallino. Rosón. Aquí tenemos la tarjeta. La fecha de nacimiento. Placa, papá, mamá. El peso 3, 10. Y tenemos el precio. Aquí tenemos otro gallino. 110, 01. 110, 01. Este gallo tiene algo particular y es que tiene el rabito un poquito virado. Un poquito virado. Pero es un gallo de primera. Gallino indio rosón. Aquí lo pueden ver que lo tiene virado. Aquí lo tiene virado un poquito para abrir. Gallino indio rosón. Es un gallo fuerte. Es un gallo que pesa 3, 14. Es un gallo que pesa 3, 14. Ahora mismo inactivo. Es un gallo que pesa 3, 14 en este momento. Pero es un gallo de todo mi gusto. Aquí tenemos la fecha de nacimiento, la placa, papá, mamá. Este gallo, este gallo debe de dar gallino bastante porque tiene gallino por los dos lados. Este tiene gallino por los dos lados, de dos líneas diferentes. Tiene gallino. Y el precio. Y el precio. Y el precio. Aquí tenemos este otro gallino negro, gorillo amarillo. Gallino negro, gorillo amarillo, rosón. Tiene por placa 110, 09. 110, 09. Es un gallo de mi gusto. Gallino negro, rosón, gorillo amarillo. Son cruces todos, cruces repetidos, cruces probados. Cruces que ya yo llevo 3 o 4 años haciéndolos. Y puedo hablar con propiedad y puedo hablar con firmeza de lo que son. Aquí tenemos el pedigrí del, el pesa 3 días, el día que nació, placa, padre, madre, abuelo, abuelo, 3 días y el precio. Este es un pollo de este año. Este es un pollo. Este es otro día. Lo que yo estoy haciendo en YouTube hace un tiempito. 25 días o un mes lo subieron. En un video que cogimos. Y la gente me ha llamado loco para comprarlo. Yo no quería venderlo. Lo peleen una vez. Lo peleen una vez. Y ahora sí lo voy a subir para las personas que le interesan. Es un pollo de este año joven. Tiene un hermano. Tiene por placa 112.08. 112.08. Pesatre 12. Pesatre 12. 112.08. Este hijo es gallino por la mamá. El papá es el gallo de la mate mango. El papá es el gallo de la mate mango. Es un pollo de primera. Pollo de mucha velocidad. De primera, de primera, de primera. Así es que ya ustedes saben. Aquí tenemos el pedigrí. El día que nació. Ven que jovencito. La placa. El padre. El gallo de la mate mango. La madre. Abuelo y abuelo. El peso 312. Y el precio. Ahora le puedo presentar el hermano. El hermano del cenizo. Este gallo no está a la venta. No está a la venta. Va a pelear. Y después que lo pelee, sí lo vendo. Después que lo pelee, sí lo vendo. Este es el hermano de ese cenizo que aquí. Salve. Salve. a a a a un pollo un poquito un rayo de gallino indio gallino indio gallino indio este es el malo del servicio que acaba de pasar la placa de este gallo 111 96 1196 este es otro de los gallinos gallinos cenizos rosón gallinos cenizos rosón 109 87 109 gallina rosón cenizos a la blanca a la blanca por los dos lados y el rabito medio blanco pollo Bueno Gallido, cenizo, rozón Aquí tenemos el pedigrí del día que nació, la placa, el padre, la madre, abuelo, abuela, pesa 312 y aquí está el precio Mi gente no se podía quedar, no se podía quedar una tarjeta de presentación Una, un gallo de lo amarillo, está tuerto, gallo tuerto, rozón y lo retiré para padre Es un gallo de primera, es un gallo que corta caminando, un gallo exageradamente heridor Un gallo pero muy heridor Es un gallo de todo mi gusto Es un gallo amarillo, rozón, tuerto Amarillo, rozón, tuerto Es un gallo que pesa ahora mismo, inaltivo como está, pesa 4 libras Es un gallo que ahora mismo, inaltivo como está, pesa 4 libras Es un gallo de todo mi gusto De lo amarillo Aquí está el pedigrí El día que nació, la placa, el padre, la madre y los abuelos Ahora mismo está pesando 4 libras, inaltivo, está gordo Y el precio Mi gente, estos son los gallos que les quiero presentar Yo quería y tenía deseo de presentarle un grupo de gallos gallinos Incluirle uno o dos amarillos El otro, el hermano este, está mal de pluma todavía Y por eso no se los presenté Pero logré lo que yo quería Presentarle un grupo de gallos gallinos Para el mundo Para compartirlo con ustedes Y disfrutar esa parte con ustedes Le deseo en esta Navidad Y el propio Año Nuevo Un año lleno de bendiciones Un año lleno de éxito Que Dios me lo bendiga Siempre sumando un amigo más Con Martín Peralta